Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero compartirle cómo podemos ponerle electricidad a un cuarto. Aquí va a haber una puerta. Vamos a poner nuestro apagador para, en cuanto entremos a la puerta, vamos a tener nuestro apagador. Para encender y apagar nuestra luz, vamos a instalar una luz ahí en el puro centro de nuestro cuarto. Aquí vamos a instalar una caja para nuestro enchufe. Aquí vamos a instalar otra caja. Y acá en la otra pared, otra caja. Nuestras cajas deben de tener un máximo de 12 pies de separado, una de la otra. La altura para instalar nuestras cajas es 16 pulgadas hacia abajo. Para la caja de nuestro apagador, vamos a darle 52 pulgadas hacia abajo. Vamos a utilizar este cable de número 14. Es 14.2 con tierra. Voy a utilizar esta pastilla también de 15 amperes. Estas cajas vienen con su clavo listo para clavar. También traen su marca para cuando instalamos el drywall. Tiene que estar salido. Estas son nuestras marcas. Los vamos a instalar. Cuando marcamos nuestras 16 pulgadas y queda salido media pulgada, ahí vamos a instalar nuestras cajas. Ya una vez con nuestras cajas instaladas, hice una marca todo alrededor. Hasta llegar hasta nuestro último enchufe. Vamos a perforar la madera al puro centro. Al puro centro de todo. Porque aquí por aquí vamos a pasar nuestro cable de electricidad. Para unir nuestras tres cajas para unir nuestras tres cajas. Todo alrededor. Hasta aquí. Voy a perforar la madera. Voy a usar una broca justo el tamaño para que pase nuestro cable. Aquí ya hice el hoyo en la pared donde voy a poner mi caja para nuestro switch. De esta caja voy a poner un cable hasta esta. Y de aquí va a salir otro y va a continuar también por toda la pared, por el centro de la pared. Vamos a poner hasta esta caja. Que está aquí. Y de esta caja donde empezamos, voy a subir uno para arriba. Lo vamos a correr hasta donde está nuestra luz. Ahí está. Y de nuestra luz. De nuestra luz, donde tenemos la cajita de la luz. Voy a correr un cable que baje hasta nuestro switch. Nuestro apagador. De esta caja voy a correr un cable hacia un cuarto que tengo allá afuera para ponerle luz. Déjenme instalar mi cable y ahorita les voy a mostrar ya cuando lo tenga instalado. Ya después de haber corrido nuestros cables, los vamos a asegurar. Utilizando grapas. Utilizando grapas. Le vamos a dejar poquito cable extra. En caso de que en un futuro se necesite. Voy a meter. Listo. Con esto ya terminé mi alambrado. Les voy a mostrar. Este cable es el que viene desde la caja de la parte de afuera. Corre a nuestro foco. Y en nuestro foco. Pusimos otro cable. Que viene hasta nuestro apagador. De aquí sacamos otro cable. Que va a llegar a nuestro primer enchufe. También lo asegure con una grapa. Y se le deja un tipo de vuelta. Para si en un futuro se necesita. Nomás se jala. Aquí corrimos nuestro cable. Hasta un segundo enchufe. También su vuelta. Y continúa. Aquí tenemos nuestro tercer enchufe. Y sale un cable. Hacia un cuartito que tengo allá atrás. Donde le instalé una luz. Nada más. Este es el cable que viene de nuestro último enchufe. El que les dije que lo iba a mandar para un foco. En un cuarto. Aquí viene nuestro cable. Aquí llega a nuestro interruptor. Nuestro apagador. Y aquí sale el cable. Va hacia arriba. Y ahí llega. Donde vamos a instalar. Nuestro foco. Aquí ya tengo la caja instalada. Donde va el foco. Y aquí está una línea. La que viene. De nuestro medidor. Aquí tenemos una. Segunda línea. Que va a nuestros enchufes. Y esta es la que va. A nuestro apagador. Ok. Ahorita les voy a explicar. Como lo conecté. Vamos a unir los tres cables. El que viene de nuestro medidor. El que va a nuestros enchufes. Y el que va. A nuestro. Apagador. También vamos a unir nuestros cables tierra. Los vamos a unir a nuestra caja. Y los vamos a unir entre sí. Los tres. Y vamos a sacar uno. Para cuando instalemos nuestro foco. Aquí tengo. Cuatro cables. Tres que vienen de nuestro. De nuestros tres cables que tenemos aquí. Y uno. Que le puse. Extra. Para sacar a nuestro foco. Ok. El. El cable. De nuestro. Apagador. Está unido. Aquí. A nuestros tres cables. Que viene siendo negro. Y nos sobra uno. Pero lo que. Hago. Lo pinto de negro. No sé si alcancen a apreciar. Que es blanco. Pero lo pinté de negro. Para saber. Que este cable. Es corriente. Positivo. Es positivo. Y todos los blancos. Son neutral. También aquí. Ya tengo todos los blancos. Conectados. Que fueron dos. El que viene de nuestro medidor. El que va. A nuestros. Enchufes. Y también le saqué uno. Para. Nuestro foco. Para nuestro foco. Vamos a tener. Tierra. Vamos a tener. Neutral. Y vamos a tener. Corriente. Con el cable. Que va hacia el switch. Está conectado. A la corriente. Todo el tiempo. Y cuando. Prendemos. O apagamos el foco. Este. Es. Aquí nos llega. La. Corriente. Es blanco. Como pueden ver. Pero lo hice. Lo pinté de negro. Para no confundirnos. En un futuro. Y ya. Acomodamos todo. Para atrás. Aquí están ya. Todos nuestros cables. Listos para. Cuando instalemos. Nuestro. Foco. La forma. Que vamos a. Alambrar aquí. Aquí es bien sencillo. Solo vamos a. Juntar los blancos. Y los vamos a. Acomodar hacia atrás. Vamos a. Juntar los. Tierra también. Y vamos a sacar uno. Unimos. Los dos. Tierra. Y le vamos a poner uno. Para que salga. Para conectarlo. A nuestro. Interruptor. Y aquí tendríamos. Nuestra tierra. Y nuestra corriente. Esto ya. Nomás lo. Instalamos. A nuestro. Apagador. Y listo. Recuerda. Lo puedes hacer. Bajo tu propio. Riesgo. Antes que nada. Primero. Tienes que bajar la palanca. Para empezar a trabajar. En tu caja de. Pastillas. Y asegurarte. Que no hay electricidad. Y aquí está nuestro cable. Todavía no lo he conectado. Pero aquí ya lo instalé. Y aquí tenemos nuestro. Pastilla. Igual que esas otras. Esto es muy. Sencillo. Solo la vamos a. Incrustar aquí. Y presionamos fuerte. Y ya queda. Aquí solo. Conectaríamos. Ahí donde está. Ese. Tornillo. Conectaríamos. El cable negro. De este lado. Vamos a instalar. Donde están todos los blancos. Instalaríamos. Nuestro neutral. Y aquí también. Están las tierras. Aquí también. De este lado. Estaría nuestra tierra. También. Se puede instalar. Ordenado. De un lado la tierra. Y de otro lado neutral. Y ese sería nuestro. Proceso completo. Ya con. Nuestra luz. Instalada. En nuestro. Cuarto. O nueva adición. O no sé. Tal vez. Un garage. O un cuarto. De trabajo. Yo no lo voy a instalar. Hasta este punto. Porque todavía tengo que. Poner mi drywall. El chair rock. Tabla roca. Si te gustó el video. No olvides suscribirte a mi canal. Dejar manita arriba. Déjame un comentario. Si te ha servido el video. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.